Que me contraten a los becarios de navidad. Ahí, ahí. Bajo hay una grieta. Bajo hay una grieta. Bajo hay una grieta. ¿Cuánto te ha de baldad? Pues 100 de metal. A ver. Toma, te dejo... 51. Con 49 lo tiene. A ver. Nuestro 17. 35 con... A ver. A ver. A ver. Toma. Toma. Ahora me faltan 60 y algo. Ahora me faltan 60 y algo. Tengo 20 y tanto. Tengo 20 y tanto. Pues ya nada. Vamos a recoger el... La grieta esta que está aquí abajo. No la cogí. No la cogí. No la cogí. Corre, bájate por allá. Bájate por allá. Bájate por allá. No la cogí. Bájate por allá. No. No sé, ya estoy a tope de zumo. Voy a poner la esquina para tomar más. Mira, habrá que hacer un agujero en el techo, ¿no? Voy a poner la esquina. Voy a poner la esquina. Gracias. 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 ¿Qué hacemos? ¿Los vamos volando en la...? No. ¿O le quieres matar? Lo he visto pasar por aquí. No, no, no. Se ha acercado el tío. A ver si le veo. 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 Al trampolín. El trampolín del tío Fermín. No me cuento las canciones. ¿Pero qué dice esta? ¿De canciones? ¿Pero de qué va? Mira quién ha llegado. Mira quién ha llegado. ¿Los bebéis mucho tiempo? Pues sí. nos acabo de ver y quería preguntar qué tal te había ido a mí a mí que me jodas a ver es que lo tuyo a lo mejor no lo sabe no ah, también él se... te ha presentado preparado otro examen ah, vale, vale, vale Alexa, para ¿te ha sacado la ESO al final o no? ¿quién la ESO? ¿qué ríos eras? era para programador informático ¿qué te piensas tú? no, no era programador de nada algo de informático nada, a ver qué tal los había ido entonces la que no tiene la ESO es tu prima no te confundas, comandante yo sí tengo la ESO, ¿eh? ¿ah, sí tienes la ESO? sí, y tengo aprobado hasta primero de bachillerato me cago en la panía entonces, nada eh, hay gente, ¿eh? bueno pues, nada que solo me conectaba pa' eso pa' preguntar a ver cómo se iba bien, vamos el examen que hice buen día ah, bueno eso lo he dicho yo muchas veces en la ESO, ¿eh? no sé si a ver si el tema es que aquí hay que dar lo vale con la prueba claro no vale el 5 no vale, ¿no? no vale, ¿no? bueno bueno por lo menos meto la la cabeza puedo, sí y lo hago con su madre pues nada, iba a preguntar eso nomás no porque si ahora os vais a ir ¿para qué me voy a matar a jugar? sí, porque no lo estamos haciendo bien le voy a ver si si Juan, con la mía espera espera que le vamos a le voy a preguntar a a comandante por cierto por cierto un lustro son 6 años o 5 años son 5 son 5 o el culo de la enco pero qué gracioso como eres tan tontos los cojones no ha tenido gracia es un tonto los cojones a las 3 y a las 4 y a todas las horas no, gracioso no es la verdad quería preguntar una cosa del bongo que a lo mejor él sabe dime no es que nos ha hecho una pregunta técnica o en el telegram en el telegram que yo no le sigo pero me ha llegado la pregunta quería una cosa para checar unos cascos y no sé qué cables bluetooth no, a ver lo que quiere es poder conectar según lo he entendido cascos y altavoces a las PC y poder y poder salir digo pues conectando el casco conectando el altavoz tampoco joder porque quiere que suene ese es el que trabaja en PC componentes no, pues la verdad es que a veces no se denota es que yo no sé qué es lo que hace exactamente y se encarga de bueno ya eso creo que no lo puedo contar bueno cuidado a ver qué se le ha ido al comandante se acaba de ir la señal creo creo que yo no puedo que yo yo no tengo autoridad para decir a lo que se dedica vale, vale vale el levantarle y seguro que os lo cuento es algo directivo no, no directivo tanto tanto no no come también lo que es un cargo un cargo un cargo si no se dedica a limpiar placas más yo creo es que tampoco soy un entendido de informática a ver si va a ser el CEO de la empresa a ver si se dijo el dueño y estaba aquí perdiendo el tiempo el dinero no sé yo yo le he rechazado regalos que me han querido hacer y alguna vez me ha repetido que no quiero que piense que me llevo bien con él por lo que es y bueno si me llevo bien con él porque es imbécil pero no por su trabajo claro no es que no quería que pensara que era por el interés ya que preguntarle a él que seguro que os lo cuenta pero como yo no tengo ni autoridad ni conocimiento entonces entiendo que es un alto cargo no no es alto cargo o sea intermedio los que se van a sostiar sí sí eso 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 en cargado de tienda no no bueno no sé no lo sé no no está en una tienda es que tampoco conozco la nominación del cargo real sí que me ha dicho lo que tienen que hacer en su trabajo y le he dicho que si necesito un ayudante que me avise que me ha encantado un poco que cobre cobre baile pero no ha colado eso de hecho ahora no sé si habéis visto cómo se llama en fornite el idiota es que es idiota se llama bricobongo ha montado dos armarios y una mesa del IKEA y ya se cree el tío pero bueno si no ha puesto un tornillo en su vida lo entiendo así que eso estáis preparados por la nueva temporada joder pero como puede ser tan malo entonces que creo que dicen yo pero con dificultad bueno si me iba a dar con el francotirador y no le aceptaba mira va a haber va a haber cosas de demonios y tal si es que es temática japonesa otra vez hostia otaku eh si habrá que habrá que verlo pues nada pasad muy buena tarde espero que salgan muy bien los resultados ya te digo yo que no si siempre siempre si no os quedará volver a hacerle el examen bueno si tengo aquí te quedan ocho no me has dicho en total faltan 6 6 algunos en algunos tienen que sonar un poco la flauta aunque sea medio afinada joder yo tengo contacto con la gente de arriba no solo con no solo con el que es no con el bongo no y pc componentes tengo contacto con amplios círculos ya moveré mis hilos lo que pueda seguro que entre a poco que estudies y algo algo que pagues como en fortnite como lo haces en fortnite pero más caro en otros países se puede para el estado español te gana que bueno podrías quedarte ya acabar de hacer el coach y para 5 que nos queda 5 quedan o 6 5 no ahora quedan solo 3 de matar 5 ves ha sido empezar ha sido empezar a coach y mirad como va esto se te ha entrado el pánico que no cunda el púnico y otro recoger las colonas de victoria no tendrás de fusil antonio para que les mates ya ya está cargando estoy en pantalla de carga sí sí que me vale hasta que no entres no vamos a entrar en combate ya os veo en negro pero os veo ahora 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 no se lo verás no han cargado las texturas pero bien o sea 3 equipos 5 personas vosotros sois 2 o 1-2-2 también 2-1-2 sí también varias más yo mi estrategia sería rezar cubrir cubrir uno adelante otro atrás así como estamos y cuando no estáis los dos mirando en la misma dirección le voy a dar por culo pim pam pim pam pim pam no no mira el alto de la colina el alto de la colina se están pegando tiene mot eh ya los pinos ya ya están ahí ya lo veo pero marca no dispares bueno si disparas da tienes los dos juntos también os diría yo y si sabéis construir no vale pues entonces escondeos y el internet se cae a veces eh sí antonio por ejemplo esta tarde se la ha caído es raro porque el con ya está el tema no el internet se la ha caído el pc van a van a tener la altura eh yo me iría por el río a ver si nos pueden dar no no me voy a quedar aquí hasta con 20 es que tienen la altura ahí en la colina pero que ya no están ahí ya no están seguro pues entonces subid vosotros la colina que tenéis altura ahí están sí está en la colina ya les vi abajo abajo derecha uno ríoseras derecha uno más a la derecha el rojo ese es el bot ese es el bot es un gato toma muerto rojo venga bien pues el otro falta el otro el otro el otro el otro el gato déjale coge el otro dale dale amor que ya es tuyo le va a intentar salvar al rojo pero tú dale ahí ahí no no se ha metido esta rata pues le está intentando salvar él ni él lo tiene destruye ahí vamos que ya es tuyo vamos el rata madrida dios mío bendito que sufrimiento más doloroso madre qué jodido y qué negro lo he visto ya mío si no es por el coaching ya es mío qué buen norcoreano sería ríoseras escondiéndote y matándote madre mía si no es por el coaching y no es por el coche que no es por una dictadura ahí lo tenés madre de dios con corona con corona te lo ponemos con la citada la citada con corona no se nos abrazó no se nos abrazó con corona la luz con bizco ¿no? la luz como es como lo es todavía no es que es una granja no, no 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 nos mandaste Las que tú tienes amor Quiero decirle al equipo, apoyar al equipo y quitarle los nervios Repetirle a Río Serán Don Viva el Rojo, que estaba fumando A ver, ya está, va Más terrible en el centro ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No somos solo un equipo! Bueno, nada, yo voy a estar hecho muy bien Venga, hasta mañana Ah, hasta mañana Yo creo que mañana No, mañana ya no es tarde Antonio, voy a ir a los jugadores que tiene Tiene comida de empresa Tengo evento mañana Tengo evento mañana Tengo evento mañana Venga, hasta luego Hasta luego